Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, como os comenté ayer, quería hacer un top de los caballeros de la muerte ¿Cuál es el mejor? ¿Cuáles son peores? Bueno, me he basado en varios criterios para juzgar esto Y bueno, los he ordenado de peor a mejor Le he dado muchísimas, muchísimas vueltas, más de lo que os pensáis Y bueno, si pensáis igual que yo o si pensáis distinto Dejádmelo en los comentarios y incluso, pues bueno Todo lo que sea una crítica constructiva, yo lo leo Y siempre os intento contestar a todo el mundo Y todo lo que sea con respeto y de buenas maneras Yo lo leeré encantado y os contestaré a todo el mundo Y nada, esto es una opinión, con lo cual, pues bueno Probablemente tengáis, muchos tengáis opiniones distintas Y bueno, todo lo que sea desde el respeto, yo lo valoro Y nada, me he basado en varios factores para juzgar todos estos héroes ¿En qué factores me he basado? Coste de la carta Si existe ya un arqueotipo competitivo Si existe o en su defecto puede surgir un nuevo arqueotipo En el cual esta carta pueda brillar Evidentemente si existe ya es muchísimo más fácil Pero bueno, puede, si es cierto que con las cartas que han ido sacando Y tal, puede surgir un nuevo arqueotipo en el cual Puede encajar alguno de estos héroes En esto me he basado también en el poder de héroe El impacto directo que pueda tener la carta en ese mismo turno Todas estas cosas Hay cosas que valoro más que otras Como por ejemplo, el coste de mana me parece súper importante En un metagame en el que estamos, que es tan tan rápido Me parece bastante importante Y el hecho de que ya existe un arqueotipo En el cual puede encajar esta carta Me parece bastante, bastante importante también O el hecho de que pueda surgir algún arqueotipo En el cual puede encajar esta carta Y nada, sin más dilación vamos a ir comentándolos uno por uno Ya os he comentado, de peor a mejor En novena posición tenemos al rexar Al héroe de cazador ¿Por qué lo he puesto en novena posición? Pues bueno, es un coste de mana reducido Esto es un pro, evidentemente Dentro de los pros sería Uno de ellos sería que el coste de mana de la carta es muy bajo Pero tiene uno de los contras más importantes Y el hecho de que Y va a ser el gran motivo por el que no se va a jugar esta carta Es que actualmente el cazador no es una clase que sea Ni controlera ni que le interese mucho llegar a late game A turnos altos de la partida Busca ya en turno 6-7 Más o menos dejarle al rival bastante tocado A punto de morir Y terminar prácticamente pronto con Muy pronto con la partida En turno 6-7 ya En turno 6 ya le estás bajando la crinalta Le estás metiendo muchísima presión Y es lo que busca el cazador No busca ni Ni llegar a turnos 10 Ni sacarle valor al poder de héroe este Que es un poder de héroe bueno Es muy buen poder de héroe Y incluso tiene impacto directo el grito de batalla Sin embargo es que actualmente no existe ningún arqueotipo de cazador en el cual pueda encajar No es suficiente lo que han sacado La naturaleza del cazador es una naturaleza agresiva Con lo cual si quieres desviarle un poco de esta naturaleza De esta agresividad propia que tiene Tienes que sacar un pool de cartas bastante tocho Para que el cazador llevarle por esta vía más controlera Entonces creo que este va a ser el gran motivo Por el cual esta carta no va a haber juego competitivo A ver Algo troll Pues probablemente Probablemente se juegue algo troll Es más si me toca esta carta en los sobres Pues lo intentaré Pero estamos hablando de juego competitivo Y juego competitivo estoy bastante convencido De que esta carta no va a haber juego competitivo Y nada Vamos a pasar con el siguiente El puesto número 8 es para el del sacerdote Actualmente el arqueotipo en el que entraría esta carta Sería en el que mejor cuadraría esta carta Sería un sacerdote de cazacus o algo así con raza No es un arqueotipo que actualmente esté fuerte Con lo cual tampoco me parece una gran inclusión esta carta Ya que bueno es una carta situacional el grito de batalla O sea con lo cual tendría impacto directo si la mesa Es favorable Si el rival tiene muchos esbirros de 5 más de ataque Y nosotros no tenemos apenas Pues sería un esbirro El cual tendría un impacto directo muy muy grande Pero claro esto es algo situacional Contra barajas agresivas Esta carta No va a tener mucho impacto Apenas ninguno Y va a tener más impacto Contra barajas estilo druida jade y demás O contra bueno barajas más de late game Pero claro Si nosotros tenemos el tempo El tempo de la partida en el cual Nuestro lado de la mesa está más lleno de esbirros Que el del rival Y nos puede perjudicar más a nosotros Esto no vamos a quererlo jugar Luego aparte el poder de héroe Tampoco es un poder de héroe Que combine muy bien con el actual de sacerdote Ya que el de sacerdote actualmente es Un poder de héroe defensivo De curación Entonces Más allá de mazos así de raza y tal A ver si es cierto que con raza Siendo el poder de héroe a cero Convirtiéndolo a cero Puedes buscar así alguno de cada rebuscado Sí Pero estamos ya rebuscando mucho las cosas Y rizando mucho el rizo Con lo cual Más allá de mazos de este estilo No se va a jugar esta carta Y lo veo pues eso Pues un poco forzán No a nivel competitivo A nivel competitivo ya Es una carta que Veo más complicado que se juegue Además el coste de mana No es tampoco que sea A ver no es Los hay más de coste de mana Más altos Pero bueno Ocho manadas es bastante Es bastante Con lo cual pues bueno Yo creo que No va a haber juego competitivo esta carta Y nada Vamos a continuar En séptima posición He puesto agarros ¿Por qué? Porque a ver El grito de batalla está bien Tiene cierto impacto directo Ocho manas no es mucho Realmente Tiene cierto impacto directo En el momento en el que lo juegas Porque bueno Lo juegas y Y bueno Puedes quitarte de en medio Tres esbirros de cuatro de culo Cuatro de salud De forma más o menos factible Sí, es interesante Luego es cierto también Que si el meta se vuelve muy de armas y tal El moco te puede castigar bastante Te puede hacer bastante daño Luego El contra más grande Que le veo A este héroe El hecho de que El poder de héroe Choca un poco con la Con la forma de ser ¿No? Con la naturaleza propia Del guerrero control Que es En el arqueotipo Que le veo Que podría encajar esta carta ¿No? Porque el guerrero control Es un arqueotipo En el cual Tú buscas Darte mucha chapa Buscas Pues eso Turno de chapa Y jugar los embates Con escudo Y demás ¿No? Entonces en el momento En el que tú juegas este garros Se acabó Se acabó La armadura Se acabó El darte armadura A todos los turnos Entonces A ver Quizás en algún arqueotipo Así de De gigantes Rollo con las cartas Estas de Dañarte los gigantes Y copiártelos Con la carta esta De tres de maná O incluso Combo de Llegar a Típico mazo loco De jugar con mogollón De hechizos Muy 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 controlero Con Con cartas Como a dormir con los peces Muchos ejecutares Embates con escudo Y demás Muy 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 defensivo Llegas a jugar Los gigantes Por cero manás Y Puedes llegar A hacer un turno Gigante Doble gigante Por cero Poder de héroe Dañas los gigantes Genesis repentina Que es un coste cinco Y por tres manás Te devolverías Cuatro gigantes Cuatro gigantes A la mano Por cero Que costarían cero Y se te quedaría Una mesa De cuatro Ocho siete Dañados Vale Podrías montarte Un mazo De este estilo Quizás Yo creo que no sería Tampoco imposible Montarte un mazo De este estilo Que sea competitivo Ya es otra historia Esto ya es otra historia Que sea competitivo Que es otra historia Pero bueno Este poder de héroe Combina también Muy bien con Adormir con los peces Con un por ejemplo Con un bromas Combina muy bien Porque por diez manás Le pegas una hostia De diez al rival No está mal tampoco Entonces bueno Puede surgir Algún arqueotipo De esto raro En el cual Puedes llegar un poco A aprovechar este poder De héroe Más allá de eso En un guerrero Control puro De control Te va a interesar Tu poder de héroe Siempre El de darte armadura Con lo cual No le veo sentido En el arqueotipo De Towns Evidentemente no Más allá de eso No le veo mucho más Mucho más juego A esta carta Así que nada Vamos a A comentar La siguiente Puesto número seis Para Jaina A ver Nueve manás Y aquí estamos hablando De que nueve manás Entra muy muy tarde En la partida Ocho manás también Pero Nueve manás Es muy muy tarde Este Este héroe en concreto Está anclado Cien por cien A un mazo De elementales Está Muy muy anclado A Necesitas un Un mazo Que gire en torno A esta carta Un mazo cien por cien De elementales Si es cierto Que podrías hacer Un mazo de elementales Con Enzot O algo así Hay Dos elementales En concreto Que tienen Último aliento El El Piros El cual Le puedes ir sacando Muchísimo valor Con Enzot Y un 2-1 Que Un elemental 2-1 Por creo que Dos de maná Que luego te da Un hechizo De mago aleatorio Que surja Algún arqueotipo Que sea competitivo Competitivo De este estilo Me cuesta creerlo Que surja algún arqueotipo De elementales Tal y se juegue algo Bueno Quizás al principio Como todo Pero luego cuando Ya el meta Se va puliendo Se va jugando solo Lo que es competitivo Lo veo complicado Pues como el anterior guerrero Como el anterior guerrero Que os he comentado Puede surgir algún arqueotipo Así De este estilo Pero luego en el momento En el que El meta Ya se va Se va definiendo Va cobrando forma Es complicado Veo complicado Que surja algún Arqueotipo De elementales De mago Que sea competitivo Que sea realmente Competitivo La carta está bien Son A ver Si es cierto Que 9 manás 9 manás Es mucho maná Impacto directo El justo Porque te está metiendo A ver Impacto directo El justo Es relativo Porque si tú tienes 3 elementales En juego Por ejemplo El impacto Que puede tener Esta carta Es mayor Porque Ya estás pegando Al rival Estás Otra de dando bichos Me da igual Estás curándote Estás Sobre todo Si los elementales Son tochos Te estás curando Entonces Entonces sí que puede Tener cierto impacto Directo Al bajarla En el mismo turno Pero claro Si tu mesa Está vacía Solo metes El elemental De agua Este que te pone De battle cry Y Y solo es eso El impacto directo Es bastante bajo Entonces Contras que le veo A esta carta Mazo O sea Un héroe Anclado al 100% A un mazo Que gire en torno A esta carta Elementales Solo de Un mazo Solo de elementales Quizás algún mazo Así un poco rebuscado De elementales Con enzoto O algo así Más allá De eso O sea Esta carta No va a No va a El juego En otro Arqueotipo De mago En una mago Freeze Esto no entra En un mago Secretos Tempo Tampoco O sea Tiene que ser Un mazo 100% Elementales Contras También Que tiene El poder De héroe Muy elevado Y bueno Pros Que el poder Contras Que tiene El coste De maná Muy elevado Contras Que tiene El poder De héroe Muy bueno Y bueno Y que Puede llegar A tener impacto Directo Si tenemos Algunos esbirros En la mesa Y te puedes curar Luego El hecho De que tengan Robo de vida Durante todo El juego Es muy bueno Pero es eso Habrá algún Arqueotipo De elementales Competitivo Me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Bastante Y nada Vamos con la siguiente He puesto a Valira Valira Realmente Me genera Bastantes dudas Porque Valira Siempre sorprende Y A ver Son nueve Manas Es mucho Mana Otorga sigilo Con lo cual No tienes Un impacto Directo En ese turno Sino que Te estás Protegiendo Simplemente Para el pícaro Puede estar bien Porque traga Mucho daño Y acaba Recibiendo Mucho daño Pero Pero claro A ver Desde luego Que en una Miracle actual No es una Carta que la vea O sea No la necesita Realmente Sería ya un mazo Distinto Con cartas Como esfumarse Con cartas Como Más Cartas Cartas distintas Cartas Más cartas Para aguantar Y demás Porque Estás jugando Esto en turno Nueve Y tu rival Si tu rival Te llena la mesa Al siguiente turno Que haces Tendrás que hacer Un esfumarse Un esfumarte O Esfumarse ¿No? O algo Para defenderte ¿No? Algo Algo para poder Limpiar la mesa El pícaro No ha sido nunca Una clase Que sea muy Controlera Con lo cual Puede sufrir Bastante En este aspecto Luego el poder De héroe Es bastante bueno ¿No? El Puedes llegar a hacer Verdaderas locuras Con él Pues lo que Lo que se mostró En el stream De Bueno Cuando la presentó Shabbat ¿No? Que Bajaba gigantes Por cero Y demás Y con el pícaro Que hay muchas cartas De coste bajo Y tal Puedes llegar a hacer Verdaderas locuras Sí Pero Es que es turno Nueve Es que Lo que me Lo que me echa Para atrás Es que es turno Nueve Cero impacto Directo Para ti En ese mismo turno Que solo te estás Protegiendo Y que el pícaro No es una clase Muy controlera Que pueda Llegar a defenderse De las amenazas Del rival En late game En instancias Ya muy Fases Muy Fases finales De la De la partida Con lo cual Me cuesta Bastante Creer Que se pueda Llegar a utilizar Quizás Sí Pero Desde luego Que no en un mazo Tal y como lo conocemos Actualmente Sino un mazo Ya más defensivo Más pensado En Pues cartas Como jugar Combinado con Cartas como Esfumarse Con algún combo Así para Petar la mesa Como el que os comenté Del piromántico Darle veneno Al piromántico Y jugar un hechizo Algo así Algo rollo Más controlero No lo veo En una miracle Tal y como la conocemos Actualmente Y bueno Vamos a Ir a por la siguiente He puesto a Uther A ver El arma es muy buena Si es cierto Que bueno Son nueve manas También Es mucho maná Mucho mucho maná Lo veo en un paladín Control Tal vez En un paladín control Puede llegar a ver A ver juego Esta carta ¿Por qué? Porque Realmente Podría sustituir Perfectamente A cartas Como Como el Ragnar O señor de la luz Cuando rote Es mucha salud Lo que te estás curando En caso de que No te la rompan Evidentemente Porque si te la rompen Pues bueno Si te la rompen Estás jodido Pero bueno Si no te la rompen Son Son 15 De salud Lo que te estás Curando Y aparte Una 5-3 Está muy bien Luego el poder De héroe Evidentemente Es muy complicado El hecho de que Lleguemos a jugar Los 4 Y destruir al rival Es muy muy O sea Es jodidísimo No es jodidísimo Y así debe de ser Porque En caso de que sea Muy muy fácil Estarías Jodiendo el juego Literalmente Jodiendo el juego Entonces Yo creo que esto Blizzard Lo ha testeado bien Y sabe De sobra Que es Muy muy complicado Poner los 4 Jinetes en juego Pero bueno Ya Estás metiéndole Presión al rival En cierta forma De que Tú Estás metiendo Un 2-2 a mesa Que bueno De estadísticas Es como meter Es como mejorar El poder del paladín El poder de héroe Del paladín propio Que tiene En vez de un 1-1 Estás metiendo Un 2-2 a mesa Cosa que Está bastante bien No choca Perdón No choca con la naturaleza Propia del paladín Que le estás metiendo Otro poder de héroe Como hemos comentado antes Al guerrero Le estás metiendo Lo del torbellino Este En lugar de Darte armadura Que es Con lo que Realmente El guerrero control Se siente cómodo Aquí Estás simplemente Mejorando el poder de héroe Con lo cual En ese sentido Está bien Luego también Estás metiendo presión En el sentido De que Tú El rival Va a tener que matar Estos 2-2 Porque Si vas Van pasando los turnos Vas dando pasiva 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 Y se van acumulando Estos esbirros Si el rival No va haciendo nada Cuidado Porque al final En el momento En el que ya tengas 2-3 esbirros De estos De los caballeros Estos Le estás metiendo Una presión Como indirectamente Le estás presionando Al rival De forma que Los tiene que matar Los tiene que matar Igual ineficientemente Los va Igual al principio No El primero que pongas Igual no Pasuda de él Pero Va a llegar un momento En el que vas a tener O sea El rival va a tener que matarlos Igual no siempre De forma eficiente Entonces En ese sentido Lo veo que está bien El arma está bien El arma está bastante bien Creo que en un pala En control Perfectamente puede tener Cabida esta carta Y por eso La he puesto En el puesto Número Número 4 Y bueno Vamos a pasar Con el siguiente Con Gul'dan A ver ¿Por qué lo he puesto En el 3? Actualmente No existe un arqueotipo En el cual Entre esta carta Son 10 manás Es la carta Más cara De todas Es el Caballero de la muerte Más caro De todos Pero también Bajo mi punto de vista Es el mejor poder De héroe de todos Y es el mejor Grito de batalla De todos El que más impacto Directo Tiene Impacto directo El que más Sí El que más impacto Directo Tiene de todos En el momento De jugarlo Con lo cual Creo que Vale Los vale Los 10 manás Los vale Esta carta Y luego también El poder de héroe Pues es una salvajada No estás Haciendo 3 puntos De daño A lo que quieras Y Y curándote 3 O sea Es una auténtica locura Luego el hecho De invocar Todos los demonios Es muy muy bueno Todos los demonios Que han muerto El problema Que le veo Y por qué No está más arriba Porque actualmente No existe Ningún arqueotipo De demonios Que Que sea competitivo Y que Que se juegue Surgirá algún Arqueotipo nuevo De demonios Que sea competitivo Y que se juegue Complicado Pero puede intentarse algo Quizás no es No algo que sea tier 1 Incluso tier 2 Pero un arqueotipo así De demonios Controlero Con cartas Con la carta esta Que ha salido nueva De demonios La 4-5 Que al final del turno Hace un punto de daño A los esbirros enemigos Con la carta esta De 6 De mana 7 de mana Creo perdón Que hace Que es el 6-6 Que hace 3 puntos de daño A todo Demonios de este estilo Luego también Tenemos a La 7-9 Esta la El cruel este Que en cuanto juegas El subrito de batallas Que pone todos los demonios En juego Con cartas De este estilo Bueno Si Algo de este estilo Algo de Desde luego Que algo controlero Algo rollo controlero Con demonios Para ir aguantando Y demás Y en el momento En el que ya Juegas los suficientes demonios Jugar esto Y invocar Todos los Todos los demonios En ese sentido Pues está bien Desde luego Que sí Luego el poder de héroe Pues es una salvajada 3 puntos de daño Y curarte 3 Es una auténtica locura El problema es eso Surgirá algún Arqueotipo de demonios Más o menos Competitivo Para que pueda haber Algo de juego Ese es el reto Ese es el reto Que tiene esta carta Yo creo que algo Controlero puede llegar A salir Que sea competitivo Ya Eso es más complicado Más complicado Pero bueno Iremos viéndolo Poco a poco Y luego Esta carta La de Al principio Pensaba que era Una carta Más mala De lo que verdaderamente Puede llegar a ser Por ciertos motivos A ver Es una carta Que cuesta 7 manas Estamos hablando De que La mayoría De Este En concreto Este héroe Es el tercero Más barato de todos El tercero No está nada mal No está nada mal Tiene cierto impacto Directo En el sentido De que Estás jugando Contra un guerrero Piratas Eres un druida Jade Vamos a poner un druida Jade Un druida Jade Un druida Ramp Que te has ido Defendiendo todos los turnos Con provocares Y tal Como tiene el druida Que el druida Tiene bastantes provocares ¿No? Y alguna carta Interesante nueva Que le han dado Que puede hacer Que aguante bastante Has ido Defendiéndote tal No sé qué El guerrero Pues evidentemente Te ha metido Mucha presión El guerrero pirata Te ha metido Mucha presión Estás a punto de morir Pum Juegas esto Tu por 7 manas Te metes 5 de chapa Ya de por sí Y metes 2 taunt 1-5 Para el guerrero Esto Lidiar con esto Ya de por sí Va a ser Va a ser muy jodido Va a ser bastante jodido Lidiar con los dos provocares Y luego aparte Al siguiente turno 3 de armadura 3 de armadura Que te vas a meter 3 de armadura Más las 5 Que te ha puesto O sea Cuidado con esta carta Porque aquí Aquí es donde Se empieza a notar La diferencia De que un poder O sea De que un caballero de la muerte Sean 8 o 9 manas Incluso 10 A 7 Que 7 7 te va Te da Relativamente Te da tiempo A jugarlo Porque 9 manas 9 manas Son muchos manas Pero 7 Entra relativamente O sea Entra más o menos A tiempo Más o menos No estoy diciendo Que entre bien Porque son 7 manas También Hay que llegar a turno 7 Pero Es eso Si Si estás contra un mazo Así midrange Que te está metiendo Mucha presión O un mazo Un mazo agro Que El cual así llega Has conseguido llegar A turno 7 Que tampoco O sea Tampoco lo veo descabellado Que un druida Llegue a turno 7 Contra un guerrero piratas ¿No? Probablemente Lo has podido meter Provocares Tienes cartas de armadura Y tal Lo has podido llegar Entonces Juegas esto en turno 7 Y estás Realmente Estás bastante a salvo Con esta carta En ese sentido La veo bien Y luego Pues en Coste de manabajo La versatilidad De él elige una Con Fandral puede combar El poder de héroe Es muy versátil También Con Fandral comba El poder de héroe Es bastante bueno Bastante Bastante bueno Que necesitas Que necesitas Tres de armadura Porque Estás bajo de salud Te están a punto de matar Te están metiendo mucha presión Tres de armadura Uno más de lo que sea El guerrero Está muy bien Está muy muy bien Y luego Que necesitas quitarte algo De en medio Tal Porque bueno Te está molestando Tal Un esbirro de tres de salud Tal Tres de ataque Está muy bien Está muy muy bien Y lo que Y bueno Luego aparte En cualquier arqueotipo Del cual Salvo el lagro Evidentemente En un arqueotipo De jade Puede entrar Esta carta perfectamente En En ramp Sí En algún En cualquier arqueotipo Así que sea Un poco de late game Le puedes meter Esta carta perfectamente Y eso Lo que me llama Mucho la atención Es el El hecho de que Son siete manás Está bien Es una carta que Está bien Claro Pero si Es que llega Nueve manás Diez manás Es mucho Ya Es muchísimo Muchísimo maná Es un metagame Muy rápido Y este héroe Es bastante defensivo El cual Puede Puede encajar Puede encajar En este sentido Al principio Lo veía un poder O sea Un héroe Malo Incluso A ver Malo no Pero Poca cosa Lo veía poca cosa Y pensaba que Que esta carta No iba a haber juego Pero si lo piensas Realmente Es bueno Es bueno Por el hecho De que Es versátil Puedes elegir Lo que quieras En el momento Que más te convenga Y luego El poder de luz Es muy versátil También Y coste de maná Bajo Y puedes meterlo En cualquier arqueotipo Salvo el agresivo Evidentemente El agresivo En cualquier mazo agro No vas a meter Ningún Caballero a muerte Evidentemente Porque son costes Demasiado altos Pero este En un mazo De eso De Que tenga Late game Lo puedes meter Perfectamente Con lo cual Pues bueno Me ha terminado Convenciendo esta carta La verdad Al principio La veía Que no era Era poca cosa Pero realmente Si lo piensas Es una buena carta Es una buena carta La verdad Y para mi El que El que se va a jugar 100% Y los dos primeros El druida Le veo Yo creo que Tiene bastantes posibilidades De que se juegue Pero esta carta La veo Que se va a jugar 100% 100% No creo que me equivoque ¿Por qué? Porque Tiene impacto directo En el sentido De que Bueno Hace un doble evolucionar En el mismo turno Que entra Es coste Muy muy bajo Es el coste Más bajo De todos Y Ocuparía Un papel importante En un arqueotipo Que actualmente Es potente Como un Chaman Evolve No se le va Ninguna carta Ni nada Porque nada rota Entonces Es simplemente Meter esta carta Y alguna carta Más que Que hayan podido Potenciar Este arqueotipo De la nueva expansión Lo metes Y pum Ya está O sea Va a funcionar 100% Va a funcionar Es que Es como una Es una apuesta segura Lo único que me echa Un poco para atrás Es el poder de héroe Que realmente El poder de héroe De chamán Te conviene también Porque Lo que buscas también Es expandir bastante La mesa Sueles llevar cartas La carta de El Bloodlust ¿No? El Ansia de sangre Entonces Te interesa También El hecho De ir expandiendo La mesa ¿No? Y Y no quedarte Sin eso Sin los totens Y tal Pero bueno También el poder de héroe Es bueno En el sentido De que Puedes tradear Y curarlo En cierta forma ¿No? Evolucionando Puedes No se Aprovecharte Del poder de héroe En cierta forma Si es cierto Que es un poder de héroe Que no es para nada Controlado Porque Tienes que saber También Puedes evolucionar Cartas Y que te toquen Verdaderas mierdas Entonces en ese sentido Puede ser un poco Un poco meh El El héroe Pero Yo creo que Yo creo que va a haber juego Va a haber juego competitivo Porque Es demasiado poco coste Y es eso Es un arqueotipo Que actualmente Está muy fuerte El impacto Que directo Que tiene El mismo turno Está muy bien Combina perfectamente Con un desdoble mafioso En turno 10 Y esto Que a ver Que dices Va a turno 10 Pero es que mira Que turno 10 sería Es que estás dejando 3-7-7 en mesa Y 5 de armadura Te pones Y no está nada mal No está nada mal Que no Que si imaginaos Que no tienes El típico turno Del chamán De desdoble mafioso Solucionar Pues bueno Pues tienes otra opción En turno 10 ¿No? No sé Creo que Creo que es una apuesta segura Esta carta Es una apuesta segura En Actualmente ¿No? Porque Es eso Es mejorar Potenciar simplemente Un arqueotipo Que ya está Que ya está tocho Lo único que me echa eso Lo único que me echa Un poco para atrás El hecho de Del poder de héroe Y bueno Y que Claro Si Haces el El grito de batalla Y estás contra una clase En la cual te puede limpiar la mesa Has entre comillas Desperdiciado El grito de batalla Entre comillas Porque bueno Va a tener que gastar una carta Para limpiarte Todos esos birros ¿No? Pero bueno Lo veo bien Lo veo bien Bajo coste Incluso Es una carta Que puede que hasta nerfeen Y lo suban a uno de mana Para que no combine Con el desdoble mafioso En caso de que vean Que está demasiado tocha Podría ser Podría ser No lo veo descabellado Lo meten A coste 6 Y Y sin más Y ya no podrían combinarlo Con el desdoble mafioso En el mismo turno Y nada gente No me enrollo más Que Quizás haya quedado Muy largo el vídeo Espero que no Espero que no Y bueno Os he dado mis razones El druida realmente Muchos penséis Que el druida Pues el druida es peor De lo que Pero yo pensaba Al principio igual Y realmente Lo piensas bien Y es una carta Que Es un coste Relativamente bajo Para lo que Para el resto De caballeros de la muerte Que la mayoría Son de coste 8 para arriba Y Encaja bien En arqueotipos Que actualmente Tenemos Podría encajar perfectamente Y luego es versátil Es versátil El elige una Combina con Fandral Perfectamente Está bien Está bien Y es eso Contra un mazo agresivo O sea Nunca vas a llegar A jugar una Una Jaina El de Gul'dan Nunca vas a Incluso el de Sacerdote Nunca vas a llegar A turno 8 Bien O sea Pero Con un druida así Rollo Rollo Hades O rollo Ramp Que es eso Que Tiene mecánicas de aguante Puedes llegar perfectamente A turno 7 Si es cierto Que estando jodido Estando tocado Pero bueno En turno 7 Tienes esta carta en mano La juegas Y Es prácticamente GG Porque le metes los town Le metes Te metes los 5 de armadura Siguiente turno Pam pam 3 de armadura 3 de armadura No lo veo No lo veo Un coste Injugable En el meta actual Si llegaría Igual Traería un pelín tarde Pero Creo que puedes aguantar Perfectamente Contra un Perfectamente no Pero puedes aguantar Perfectamente Puedes aguantar Contra un guerrero piratas Siendo un druida jade Así que tienes Algunos provocares Un druida ram también Tienes armadura Puedes aguantar Malamente Pero bueno Puedes aguantar Si llegas a jugar esta carta Es prácticamente GG Para el Para el guerrero O sea Es que es Prácticamente Tiene que pasar luego Por dos provocares Te vas a dar Mucha armadura Cada turno No sé En ese sentido Lo veo Lo veo bien La verdad Y nada Bueno Dejadme lo que penséis En los comentarios Y Siempre y cuando Sea con respeto Y tal Y bueno Simplemente es mi opinión Y Y bueno Y Un Un punto de vista más ¿No? Un punto de vista más Y nada gente Nos vemos en los siguientes vídeos Ya con muchas ganas De que salga la expansión Y Y hacer el pack opening De 100 sobres Que os prometí Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós No